Bueno, agradecer a Lidl esta invitación que nos ha hecho el Ayuntamiento de Inca para asistir a esta obertura de este nuevo establecimiento aquí en nuestra ciudad. Además, el segundo establecimiento aquí en Inca, y bueno, les he dado las gracias sobre todo por apostar por nuestro municipio para hacer esta inversión importantísima y que sobre todo creará 25 nuevos puestos de trabajo y sobre todo que dará más posibilidad a los inqués y inqueras y sobre todo también a toda la gente de la comarca a poder venir aquí a Lidl y tener una posibilidad más de poder realizar sus compras. Sobre todo, pues como veis, en unas instalaciones que se han reformado, se han remodelado y sobre todo que son las instalaciones más grandes que Lidl tiene aquí en las Islas Baleares y una de las también mayores de toda España. Para nosotros es una satisfacción que una empresa tan importante como Lidl haya apostado una vez más por nuestra ciudad. Desde que llegamos a Baleares, poco a poco hemos ido incorporando cada vez más producto local y recientemente, evidentemente, con la pandemia, pues hemos ido aumentando nuestra apuesta, la hemos duplicado y nuestra idea, nuestra apuesta es firme, queremos seguir apostando, la respuesta del cliente es muy buena y la vez que tenemos un producto de máxima calidad y entre todos podemos todavía darle más salida, estoy convencido. Inauguramos nuestras primeras dos tiendas en 2001 en Baleares. Bueno, desde entonces han pasado más de 20 años en los que hemos reforzado nuestra apuesta por las islas. En total ya es nuestra tienda número 28 en los Baleares y bueno, pues con ello ya tenemos 23 en Mallorca. Agradecer especialmente a todos nuestros clientes la confianza que depositan diariamente en nosotros y bueno, gracias a ello, pues una apatura como la de hoy es posible.